Hola amigos de youtube, hoy les voy a hablar del Chaja, un ave muy característica de Sudamérica. El Chaja habita en buena parte del sur y centro de Sudamérica, desde el norte de Bolivia y Brasil hasta la Patagonia Argentina. Tiene un gran tamaño de unos 75 centímetros de pico a cola y se considera un símbolo de las pampas. Es miembro de una familia de aves exclusiva de América del Sur y está emparentado con los cisnes y los gansos, aunque a primera vista no se parece a ninguno de los dos grupos. Los Chajas son aves asociadas con ambientes secos abiertos como estepas o praderas. El cuerpo del ave parece una especie de pavo con cresta, pico pequeño y afilado, de color gris claro y con una especie de collar en el cuello. Las patas son robustas y largas de color rosado y la parte de alrededor de los ojos rojiza. Vive en pareja y en ocasiones en grupo de alrededor de 100 individuos. Puede nadar como lo hacen los palmípedos, aunque es más común que camine sobre la vegetación acuática sin mojarse mucho. Puede defender a sus crías, aunque estos suelen permanecer inmóviles para pasar inadvertidos. Los padres emplean un grito de alarma que produce que las crías escapen. El nombre indígena del guaraní Chajá significa escapa y hace referencia a este hábito que tiene el ave. Es un ave herbívora que se alimenta preferentemente de brotes verdes y plantas blandas. Es perseguido por los agricultores y rancheros al considerarlo una amenaza para las gramíneas follajeras que conforman el pasto, los cultivos y los cereales de invierno en su época de implantación. Los Chajá pueden ser vistos volando a gran altura o cerca de lagunas y estanques. Su nido es una gran plataforma de junco donde ponen hasta 6 huevos. Empollan unos 45 días. Generalmente el macho dedica más tiempo a la incubación de los huevos, turnándose con la hembra cuando necesita alimentarse, pero nunca abandonan el nido. Los polluelos abandonan el nido poco después de nacer al día siguiente. Los pichones reciben el cuidado de ambos padres durante 3 a 4 meses y también los pichones nacen con un plumaje denso de color marrón amarillento. Alrededor de los 5 meses completan su plumaje y pueden volar.